So don't let them steal your life Eh, 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 eh ¿Qué pasa chavales? Aquí Rayo la Piedad con un nuevo vídeo En esta ocasión vamos a jugar a Battlefront 2 Esta beta que está disponible en Playstation 4 en Store, la podéis descargar Dice el Batman Vamos a probar esta beta Vamos a probar esta beta señores Y básicamente este es el menú del inicio Arriba como veis tienes el Home, por así decirlo, el Star Collection Está en inglés, vale, está en inglés, entonces hay que decirlo Eh, aquí tenemos la campaña, el no sé si me dejará El Multiplayer, que es lo que tenía ganas y un poquito de hype de probar Eh, la colección, aquí como podéis ver tenemos al, a los héroes Oh, qué guapo, fufufu, darmado Qué guapo Si supongo que será como el antiguo, vale, que digamos que en el Multiplayer vamos a darle Galatian Square Vamos a darle aquí Está buscando, ¿no? Search, vale Espero que sea, a ver, yo no es que sea un muy forofo de Star Wars, vale, ni tampoco tenga muchos juegos de Star Wars Ni me haya comprado muchos títulos de Star Wars, pero están chulos, la verdad Eh, error code Vamos a ver aquí Vamos a ver Está chulo, la verdad que la gráfica tiene que estar muy chula Vamos a ver si busca Tampoco Strike, search, 16 players Vamos a ver si aquí me encuentra la partida Creo que está disponible solo este fin de semana, vale, para Playstation 4, no lo sé, creo que sí Corregirme si me equivoco Vale, aquí está buscándome una partida en Strike En el modo 16, jugadores Vale, pues vamos a un planeta Takodana Mascasle Mascasle, Mascasle, Night Locality Objeción, Artifact Creo que también hay una pantalla que es el Palacio de Nabu, creo Vale, he visto alguna de las películas, la mayoría, la verdad Anda, y aquí nos podemos seleccionar Quien queremos ser, ¿no? El especialista, supongo Vale, pues vamos a ser Esto sea Shooter, supongo El oficial Esto ya cuesta Créditos, pone ahí desvolcarlo Bueno, vamos a jugar con este Vamos a probar este modo Y creo que, no sé si también está el modo de Luego lo probaré Me he metido directamente con vosotros Me lo acabo de descargar ahora mismo Y me he metido directamente para ver lo que Era y ya lo estoy grabando, ¿vale? A ver qué Qué modo de juego es este Supongo que estará el modo también Como quería deciros antes El modo de El modo de arcade, ¿vale? El modo de historia, supongo Como la otra vez que te dejaba jugar en cooperativo Recuerdo la beta anterior del 1 Te dejaba jugar en cooperativo Ese modo Arcade, por así decirlo Y luego estaba el modo multijugador Que era este Vol Ok Vamos para allá A ver No vuelas Vale, L1 granada Ya la he liado R1 cambio Arma secundaria Apuntando Vale A ver, gráficamente El primer impacto Está guapo Sinceramente Está guapísimo Movimiento del jugador Lo veo bastante fluido Vamos a ver los disparos Miren, se pone un escudo este A ver R1 ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡Buah! Era un lanzapepo No sé lo que era Vale, no, no, no Vamos a disparar con alguno, ¿no? Por lo menos Creía que era un lanzaquicos Perdonad He cambiado el arma al R1, ¿vale? Creía que era un lanzaquicos A ver, ahí veo un enemigo Sí Toma Eso se lo ha comido, ¿eh? ¡Toma! He cargado dos, tío Con la granada, ¿no? ¿Cómo está el patio? Ah, está bien, ah, está bien ¡Granetor! Que lento van los disparos, ¿no? Y se calienta el arma, por lo que veo Vale Eh, izquierdas ¿Cómo salta? Ah, así circulé, vale No hay otra visión de verte, no ¿Ah, sí? ¡Anda! Te puedes ver en tercera persona Lo acabo de descubrir Vale Vamos a probar otra vez Creo que es el... La flecha hacia abajo A ver, sí Vale A ver No, granada Pregunta O sea, también se puede ver así Eh, que me ha disparado Están por la izquierda Mira, mira, mira Por ahí bebe ya Defendemos A ver A ver, en primera persona Creo que es más fácil, ¿no? Que en tercera Vamos a probar otro Armero Supongo que este sea el escopetero Pero, ¿cómo vuelvo? Vale, así se pone un escudo Protector Que supongo que este Lo tendrá este personaje Vale, así Y ahí Vale, es manteniendo hacia abajo Mantienes el botón hacia abajo La flecha hacia abajo Y se cambia a primera persona O a tercera Vale Al R1 Saco una Catelyn Por lo que veo Este que es lo mismo Granada Es que como No me conozco Ni el mapa Ni la ubicación de la pantalla Veo por donde más o menos Nos atacan Porque veo el círculo ese Ah, mira Muere, amigo Buah, yo también Muere, amigo Vamos a probar el flanco Este es el oficial No, vamos a probar el flanco Ahí Es mi primera partida Esto Hostia, me voy a disparar Que cosa más rara A ver A daño se ve Que les he hecho Pero Que guapo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, Vivi? Toma, en la cabeza A ver, a ver Seguimos Con el flanco Victoria Acabado ya Se ve que la partida está A ver si toca otra pantalla Anda, era un Una especie de isla Tampoco es que me conozca Toda la Las pantallas O todo esto Porque tampoco Ya lo vuelvo a repetir No jugué No me compré El primer título Jugué la beta Pero no me compré El primer título No Neurones Stars Vale Nos quedamos aquí Supongo Las asistencias Las muertes Y supongo que te da créditos Que esos créditos Serán para canjear A lo mejor Para desbloquear armas Como básicamente En todos los juegos De shooter Que tiene su Su mercado Dentro del juego Y tú Monetizas Y por así decir Gastas Ese dinero En desbloquear armas O accesorios Supongo No lo sé No lo sé La verdad Estoy viéndolo por primera vez Es mis Mis primeras impresiones Después de Tantos juegos de shooter A ver Continúe Vale Anda mira Ahora somos otra Otra fracción ¿No? Por así decir Bueno pues me ha gustado El shooter Ya Ahí si me gasto 3000 de estos Pudo ser Yoda O O la chica ¿No? O sea Chihuaca Que diga Perdón ¿Y cómo se cogería Luke? Que supongo Que eso será Por la pantalla ¿No? Vamos a cogernos al oficial A ver ¿Qué tal? Supongo que lo de ser Por así decirlo Un Jedi ¿Vale? Se cogerá por la pantalla Como la antigua A lo mejor Coges un Algo por ahí Flotando Y ya Cambias Automáticamente Y serás En este caso Anakin O Obi-Wan O Cualquiera de la fracción De los Jedi Aliados Están detrás de la puerta ¿No? Por lo que Veo a la gente Aquí parados ¿No pasáis tío? ¿Cómo está el patio? What the fuck? ¿Qué sabes Al exterior Tío? Sigue movida ¿No? ¿Cuándo? ¡Pira un nube Ahí! ¡Pira un nube! ¡Pira un nube! ¡Pira un nube! ¡Pira un nube! He podido sorprenderlos Pero no he llevado Armamento suficiente He tirado ahí Una granada Chutre Vamos a ser el especialista Me gusta más el franquito De pa 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 De lejos Vamos Supongo que habrá Millones de accesorios Que yo desconozco La verdad Y tengo que estestear Es la primera partida Que estoy haciendo Aquí con vosotros En directo Y no me estoy enterando De nada Pero bueno Estáis viendo el título La verdad Que tiene una gráfica Impresionante A mí me está gustando La jugabilidad Es como todos los shooters Básicamente Y bueno Luego voy a deshacerte Tanto a las pantallas Como a los respawns Y Y todo este proceso Que ahora mismo Voy perdido Vale Creo que nos atacan Por la espalda Porque veo el rojo A nosotros Tenemos que defender esto A nosotros Tenemos que defender La torre esta Creo O sea Por donde sea Joder Chico Pero ¿Qué lleva ese? Vale Vamos a No 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 es esto Ah El del casco De Hostia Es que el R1 Ah vale Es un escudo Y puedo disparar A la vez Vale Vale Lo voy a activar Y activar Eso se recarga Por lo que veo No se recarga O si Si que se recarga Igual que las granadas Vale Me gusta Vale Vamos comprendiendo Un poquito más El juego Vamos comprendiendo Un poquito más ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A mis colegas Explícamelo Explícamelo ¿Qué estabas haciendo A mis colegas? Hay que defender esto ¿No? Vamos a defender El artefacto Me he inflado ahí Muere Fua Esto arrasa Esta arma arrasa Chavales Esta arma arrasa Con lo que pasa Clear for grenade Ay Si apretó las dos Macarena Lo que saca Hostia Que guapo ¿No? Vale 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 A ver si se recarga Lo de Mira Mira Carón Estoy temblando Estoy temblando Tío Pero aún temblando Lo doy todo Temblando Chaval Voy a tirar Una granada Me ha gustado Me ha gustado Esta clase Me ha gustado Mucho Vamos a darle Un poquito más Va Repartidita más Que ya me estoy Enganchando Ya me estoy Enganchando Vale Porque he descubierto Que puedo sacar Una pedazo De cate Link Que cuando Pille la posición Y los pille Viniendo De carita Me puedo poner Las botas Pero bien Puestas Vamos a ver Estos están Por aquí Y por aquí También viene Gente ¿No? Por lo que veo Si por aquí También viene Vamos a sacar Esto Vamos a sacar A mi amiga Pero dime Que hay alguien Va a dispararle Joder Ya se me ha acabado La cabeza La cabeza Compañero Vamos va Que se va a acabar Que ya me han quedado Bastante Vamos compañero Están ahí Adelante Como se cubre Mi Mi compatriota Ahí en la zona Ganada Me he metido Me he metido Me he metido Me he metido En cogollo Mola tío La verdad Que está entretenido A ver Las armas de láser Ya sabéis Que para mí No es un punto a favor Pero bueno Está entretenido Gráficamente Se ve muy bien No tengo una Playstation 4 Pro Pero como podéis ver Se ve gráficamente Muy bien Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está mandando Por este lado Tío Y mi colega Creo que ha muerto ¿No? ¿Eso es enemigo Amigo? No tengo ni idea Ya Pero enemigo Creo que Me la voy a jugar Me la voy a jugar Que tenía una Ahí atrás Así de rápido Me la he jugado Y me gustaría Me gustaría poder llegar A saber Si cojo un Jedi Uno Aunque sea Uno, uno, uno Me pido mucho Uno Vale O sea que Si aprieto este Sacaba el arma Esa pirulera Y si aprieto este Sacó otra arma Que no sé qué será O qué hará Vale, se acabó Eso que hace Ah, me ha mandado Un escáner Vale, vale, vale Mira que chulo Se arma Manda un escáner Vale A A la zona Para detectarme Enemigos Está chulo Por la espalda Compañero Y lo mismo Me ha pasado a mí Por la espalda Compañero Ahora vamos a coger A franquito Una última Bajita con franquito Si me hago alguna La verdad Que está chulo Señores Lo recomiendo Que si queréis Verlo Por lo menos Testearlo Vosotros Disfrutadlo vosotros Supongo que Podéis invitar amigos Está bastante chulo Para poderos bajar Mira, mira, mira Ya veo gente ahí Guau, pero tío O sea Me ha venido Una ahí de la nada He intentado sacar El arma especial Que es pulsando Los dos, vale Y me ha venido Uno por detrás Ya directamente Es así de cruel Ya la gente Ya está aquí Metida al frasco A ver Yo que no me conozco Ni la pantalla Y estoy aquí Flipando Por donde me disparan La beña abuela Tío No sé cómo lo hacen Mira, mira Estoy dándolo todo Qué buena esa arma, ¿no? Está buena, ¿no? Palma Tengo un lanzallamas Toma en la cabeza ¿No? Ah, no, no me lo he matado Le he quedado una rayita Un lanzallamas Venía, tío, por mí Ready to go Vamos a coger Vamos a dar una oportunidad Al Al balita A ver qué tiene este Muy bien Comandante allí Vamos a meterle caña Lo matamos Doy órdenes de ataque Mi comandante da órdenes, ¿no? O sea El movimiento especial Me ha parecido Sacar de frente, chavales Vamos todos a morir No lo han entendido bien Pero bueno Ahora lo probaremos otra vez Veo que también tengo una torreta Vamos a ver por aquí Que se cuece Navas O Compañeros La torreta Os voy a poner por aquí Ahí lo dejo Ahí se la dejo, compañero Y ha tirado un Michael Jordan No es automática, tío O sea, tienes que disparar Tiro a tiro Qué variación de armas, tío Me gusta más esta, eh La del casquitos Esta pega muy fuerte Encima luego tienes la Catelyn Que puede venir bastante bien En este último tramo A ver si nos sale bien la cosa Y defendemos ¿Tachdown? Eso, es un touchdown Uy, tío Pero qué rápido me ha matado Ha matado al otro Vale, yo mato a uno Qué manqueada, señores Qué manqueada de Star Wars Pues estoy entretenido Estoy entretenido Estoy con amigos Supongo que yendo poco a poco No yendo todas kamikaze Como voy yo Pero bueno Es lo que hay, señores Hay que jugársela Uy, cómo se ha apartado ese, ¿no? Uy, ha sacado lo mismo que yo Ah, vale Es que de verdad No me acordaba Que se puede esquivar las balas, tío Creo que es al círculo Te lanzas hacia los lados, ¿no? Y puedes esquivar un poquito más, ¿no? A ver No, al círculo te agachas Sí, bueno Hace una especie de gol de hereda, ¿no? Vale No puedes disparar Pero te puedes cubrir bastante bien O por lo menos esquivar algo de balas, ¿no? No mueres tanto Vale, cuando te están dando Pues haces la culebra, ¿no? Aquí ya está Pero no entiendo por qué se vuela, tío Oye, ¿cómo puedo hacer para volar? Yo no tengo el jetpack Yo no tengo el jetpack para volar, creo yo O sea, la parte de la pantalla por fuera Raid into motion, raid into motion Área Me decía yo, digo Qué grande que es, ¿no? Esto Voy por todos los lados Vamos a ir Ahí tengo que proteger Sí o sí Qué lento va con esa arma, tío Me han matado ahí a dos, ¿no? Mira dónde está la rata Allá sentada Con inducción a las botas, ¿sabes? La peña Ahora que en este juego es para eso Es para desahogarte A disparar balazos ahí Va, 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 va Lo saco, ¿no? Vamos, 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 vamos Se acabó Se acabó Bueno, hemos ganado por lo que sea Por mi no habrá sido exactamente Ahora veremos cuánto he matado Y cuántas veces me han matado Que tampoco lo sé 39 kills el primero 7 Bueno, 10 asistencias Bueno No está mal Nivel 3, nivel 4 Bueno Bueno No está nada mal Vamos a ver si toca otra pantalla Vamos, vamos, vamos Un Pokémon ganado, señores Acaba de empezar la partida Y he empezado ya arrasando Bueno, 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 bueno Michael Jordan me llamaban en la escuela Mucho perro aquí Metido entre pasillos Mira, nos hemos matado Double kill La banda sonora típica Banda sonora típica Muere Cuidado, compañero Vamos, vamos, capturando Capturando Tiene que ver cómo da vueltas ahí Vale, que grandes Vamos 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 Todos juntos Vamos, vamos, vamos Vamos equipo Los conozco Pero os voy a proteger Hasta la muerte Si no me han matado A mí antes Ha liado detrás Muerto Me había colado una ratita detrás Tiene que ver cómo vuelas Cómo vuelas, tío No, 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 tío No te pongas esto ahora Entre que me he puesto la cámara de tercera persona Y me he cambiado la arma Y el campero que estaba arriba Vamos, va Una más Y me voy a cenar Va, señores Luego lo testearé un poquito más A ver si algún amigo mío se lo baja Y lo probamos todos Eso va para vosotros Uuuu Las piernas Eso va para vosotros, eh Chupus Bájatelo Haremos aquí unos tiritos Uh, le he se leado en la cabeza, eh Le he hecho headshot Mira ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Agrego No me afecta nada Quita, hombre Que te he pegado la colleja, chico Guau Que francazo me ha pegado Que francazo me ha pegado Bueno, señores Bajaros este título Battlefront 2, ¿vale? De EA Sport Está bastante chulo Como veis Me he entretenido bastante un ratito Luego esta noche le acabaré pegando Eh Mañana a ver si acabamos La torre Star que tenemos de Ark, ¿vale? Un saludo guaca desde aquí Que le voy a echar una mano para acabarla Porque el curro que se ha pegado Es increíble Vais a flipar con la torre que ha hecho en Ark, señores La torre Star de los Vengadores What the fuck Bueno, señores Gracias por estar ahí Un saludo a todos Darme un pedazo de like Suscribiros al canal para que no estéis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau No Let's call it in the crossfire Let's call it in the crossfire I trained my luck to know Why he's caught in the crossfire And I'm here waking up To the ¡Gracias!